Corazón Rebelde Corazón Rebelde Corazón Rebelde Alberto Hermoso Cuerpito y tu sonrisa tan hermosa Por tu cariño lloraré Sin tus caricias que haré Solo me quedan recuerdos Que un día fuiste mía Yo sufriré y lloraré De tu amor me olvidaré Aunque me duele el corazón Contigo ya no volveré Por tu cariño lloraré, sin tus caricias que haré Solo me quedan recuerdos, que un día fuiste mía Yo sufriré y lloraré, de tu amor me olvidaré Aunque me duele el corazón, contigo ya no volveré Corazón rebelde Tengo una pena bombrita, porque te vas de mi lado Al saber que tus besitos, ya no serán para mi Cuando pasas por mi lado, como suspira mi corazón Al ver tu hermoso cuerpito, y tu sonrisa tan hermosa Por tu cariño lloraré, sin tus caricias que haré Solo me quedan recuerdos, que un día fuiste mía Yo sufriré y lloraré, de tu amor me olvidaré Aunque me duele el corazón, contigo ya no volveré Y en Lima, confecciones Córdoba Por tu cariño lloraré, sin tus caricias que haré Solo me quedan recuerdos, que un día fuiste mía Yo sufriré y lloraré, de tu amor me olvidaré Aunque me duele el corazón, contigo ya no volveré Estudio Beritzao Y en Lima, confecciones Córdoba Gracias.